Música Agustín, que bonito árbol, sobre todo, que bonitos frutos, son pequeñitos, coloridos, es una naranjita me decías, si, como le llaman, naranjita de San José, y cual es su característica, es dulce, no, es ácida, es ácida, y se hace, la gente de aquí de la península, para preparar el ceviche, ¿verdad? Ah, usan para, como si fuera limón, si, como fuera limón, pero tienes un ácido más fuerte que el limón, y esto es propio de la península, si, wow, es otro de los frutos locales, locales, y también ya no lo producen, no, yo, bueno, no lo conocía, tengo 20 años en la península y no conocía la naranjita de San José, es bonito saber que aquí en el rancho, los hermanos olivares, tengamos un ejemplar que podamos admirar, muchas gracias, Agustín. Sí, sí, pero aquí hay dos particularidades que más antes les voy a mostrar, el tipo de suelo aquí es pedregoso, lajoso, y ahí está creciendo, hasta atrás está otro ejemplar más, ¿verdad? Y esto, pues el colorido, como tú dices, como esferitas de árbol de Navidad, ahí están. Entonces, la gente lo tiene que procurar, porque también es otro de nuestros frutales tropicales, cítricos, que tampoco ya se producen. Entonces, aquí tenemos también, tienen, eso sí te lo digo, Yadira, Roberto, sus formas de preparar son muy lentos, podría ser por acodos, para acelerar, porque yo lo he hecho por semilla, y para tener un arbolito de óptimas condiciones para plantar lo que tenga 40 centímetros, me tardo dos años. ¿Dos años? Dos años, entonces es muy tardado, muy tardado, muy lento, pero ya cuando empieza a bajar el fruto, algo muy especial, un sabor diferente, limón, pero no es limón, naranja, pero no es naranja, mandarina, no es mandarina, es la naranjita de San José, la naranjita de San José. Ya la probó aquí Roberto y le apeteció el sabor, hizo en unas casas así como, ¿verdad? Yo me la como porque dicen aquí la gente que hay que comerlo con todo y cáscara, porque dicen que también la cáscara, algunos españoles que comen el limón con la cáscara, que también es para prevenir el cáncer. Oh, bueno. Entonces, bueno, no lo voy a. Y está delgadita. Entonces la cáscara es dulce, y cuando comes, lo de adentro lo agrio, entonces sale dulce. Está al revés. Y aquí estás un semillo, tú mira, semilla como tipo limón. Sí, sí. Pero es muy sabrosa y apetitosa, y también para los pájaros, les encanta. Agustín, síguenos mostrando más cosas. Ok. Agustín, síguenos mostrando más cosas. Ok. Agustín, síguenosules nos llamó. Ok. Gracias por ver el video.